Voces de Poder Un proyecto de espacios cívicos juveniles bajo la resiliencia y la reconciliación en el marco de la paz. Es un proyecto que se encuentra en el Pacífico Colombiano y estamos en tres ciudades, Jali, Buenaventura y Quibdó. Quiero celebrar y felicitar a las agencias de Naciones Unidas que han tomado la decisión de implementar este proyecto denominado Voces al Poder. Lo que busca es entregarle una herramienta a aquellas voces que nacen desde los territorios, una apuesta de construcción de paz, una apuesta por permitirle a cada uno de estos jóvenes tener las herramientas suficientes para avanzar en sus proyectos de vida y desde allí hacer transformaciones positivas en sus entornos. Nosotros con los programas que tenemos de fortalecimiento empresarial, de empleabilidad y todos los programas de educación, le aportamos a los jóvenes llevándoles ese acompañamiento que necesitan, sobre todo para que al final del acompañamiento tengan un proyecto de vida, que eso sería lo que los puede llevar de verdad a soñar con lo que viene y a esforzarse por lo que tienen que hacer para que lleguen. Yo creo que este tipo de proyectos donde se resalta, donde, digamos, se involucran los jóvenes, interesante, digamos, porque es lo que se requiere para Buenaventura, así es lo que se requiere, digamos, que se tengan en cuenta. Yo veía, digamos, los testimonios de los jóvenes y realmente hay un reclamo válido de ellos frente, digamos, a esas oportunidades que requieren ellos o al reconocimiento de lo que ellos, las potencialidades que tienen. Voces de Poder es una oportunidad para la juventud de esta hermosa tierra llamada Buenaventura, donde los jóvenes construyen sus propias narrativas y en ese orden de ideas, todos tenemos que tocarnos la mano y en este caso los que mayor provecho le sacan a esta tierra hermosa, empujante, que son los empresarios. Entonces hoy están los empresarios aquí comprometidos con la juventud de Buenaventura, escuchando qué quieren los jóvenes. Yo creo que es muy enriquecido uno poder escuchar de primera mano, poner los pensamientos que los empresarios están dejando y también de decirles que, como jóvenes, tenemos toda la capacidad por dar, ¿sí? Vamos también a una universidad, a un instituto y podernos formar y nosotros queremos aplicar ese conocimiento. No quiere decir que somos malos, que no tenemos experiencia, no, que no tenemos ganas, al contrario, venimos con mucho fortalecimiento de nosotros darle a conocer a ellos, que estos jóvenes que nos hemos formado, que somos casi que el futuro de esta tierra, queremos vincularnos laboralmente a la mejor manera sin ningún problema. Que no nos tematicen por ser sindicalistas, por ser líderes sociales o por venir de unos barrios bastante marginados. Las conclusiones principales del día de hoy fueron poder visibilizar a los jóvenes como sujetos de cambio, que tienen toda la potencialidad para, y como lo dijo alguien en el taller, no ser empleados, sino ser sus propios empresarios. Y creo que también visibiliza la responsabilidad del sector productivo, empresarial, corporativo, los gremios, con los jóvenes. Gracias. 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 Gracias.